Regresando al pasado Pensando como comencé en esta pinche vida de mierda La causante fue la pobreza Regresando al pasado Pensando como comencé en esta pinche vida de mierda Tenía podrida la pinche cabeza Hey bro, ¿qué pasó? Nadie sabe lo que sucedió Fue una ráfaga que se escuchó Nadie sabe quién lo hizo Su cadaver está tirado en el piso La gente se pregunta, ¿quién fue el oxiso? Los gritos en el aire de mamá y papito Gritando hacia el cielo, ¿qué por qué adiósito? Una vida está perdida Tirada en el suelo y gente mira y mira Son consecuencias de una mala vida ¿Dónde está el apoyo que hay de su familia? Eso lo brilló a una mala acción Todo surgió por odio y rencor Donde el chavo fue creciendo sin amor Y ahora todo acabó Que a su corta edad El mundo se despidió Esto no son canicas Y tirabolitas Y ciencia ficción Y juegos de barajitas Esta es la realidad Y nadie la cambiará Hey Esa es la vida que nadie la quiere vivir Hay que sufrir para seguir Ceseándole ganas pa' sobresalir Seguir adelante sin miedo a caer Poniéndole huevos sin retroceder Sin retroceder Chingo de vallas en el chante Constantes conflictos que te orillan A dar pasos en gigante Caminas recto y de repente ponen dedo Caminas cueco y más culero Es el pinche mugrero No hay diferencia de ser bueno a ser malo Ya nada me importó Y me hice un pinche cagapalo Dios fue muy grande Pues me cuido el pellejo En varias ocasiones Pude haber quedado tieso Y aquí me encuentro Dándole recio a la vida Con mil tragos amargos Que mi chompa nunca olvida Perdí el temor Lo que va a pasar que pase Si voy a chingar mi madre Que si haciendo lo que quise Toda la vida focado Buscando cómo salir para adelante Y las pinches trabas de mierda Cada día más constantes Me tacharon de traficante Y el pinche peligro latente Y a todos los pinches chingazos Llena a toda la pinche frente Regresando al pasado Pensando cómo comencé En esta pinche vida De mierda La causante fue la pobreza Regresando al pasado Pensando cómo comencé En esta pinche vida De mierda Tenía podrida la pinche cabeza Tenía un chingo de problemas No me vengas a dar sermones De por qué yo ando en esta mierda Si no tenía ni casa Y en ocasiones Ni para comer Y toda esa gente Que me juzga Nunca en su perra vida Me fueron a ver Entonces de qué se trata Me juzgan de narco Asesino Y a veces de rata Solo porque me la ando Rifando por la plata Ya llegó el mismo cagapalos Cantando siempre la neta Quisiera andar arriba De una pinche camioneta Con unos rines veintes Y también ser millonario Con mi cuerno de chivo Paseándome por el barrio Mejor calla En la boca Si no has sufrido Lo que he sufrido Mi compa Es muy fácil Abrir la pinche mamadora Mejor calla En la boca Si la ayuda Que no encontré En ti Me la brindo La coca En los momentos difícil De mi vida loca Regresando Al pasado Pensando Como comencé En esta pinche vida De mierda La causante Fue la pobreza Regresando Al pasado Pensando Como comencé En esta pinche vida De mierda Tenía podrida La pinche cabeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!